Hola, soy Gaby y hoy hacemos un portarretrato en forma de bolso. ¡Comenzamos! Y este es un video para el reto de Cerecitas Arte y Scrap, que está festejando su aniversario. ¡Felicidades, chicas! Bienvenidos a mi canal. El reto nos indica que hagamos algo para festejar el Día de San Valentín y a mí ya me habían pedido que hiciera este video porque ya les había enseñado un cortito en mi Instagram y en mi página de Facebook de un bolsito que es un portarretrato. Entonces, pues yo además de que voy a hacer el bolsito, voy a utilizar muchos elementos de Cerecitas, papel de cerezas y adornos de cerezas, etc. Y bueno, voy a utilizar una hoja, una cartulina de... este es un resto que tenía, pero mide como 11 pulgadas por unas 5 pulgadas más o menos. Y voy a hacer una marca, si no tienen una tabla de marcado, pues con una regla, le marcan y después le doblan. Voy a hacer una marca a 2 pulgadas y después a 1 octavo de pulgada volteo la página o la hoja y marco a 4 pulgadas. Después voy a otra vez a voltear y pongo en la... donde se corta, en la última marca y marco 4 pulgadas. Entonces me va a quedar un espacio en medio, medio raro, pero bueno, yo lo voy a dividir a la mitad que son como 3 octavos de pulgada. Y ahí marcamos la mitad y ese doblez que hice, el último marcado que hice, lo voy a doblar hacia arriba, diferente a los demás. Y bueno, ya con el huesito o con la parte de atrás de sus tijeras, pues marcan el doblez. Es muy importante marcar los dobleces. Y bueno, pues ya me queda. Se supone que esto tiene que quedar paradito, pero pues no se para porque mi cartulina es como muy aguadita. Como que no tiene mucho gramaje, es como de unos... a lo mucho 200 gramos, creo, o menos. 180, algo así, 160. Bueno, el chiste es que voy a decorar todo esto con papelitos de cerecitas. Y aquí pues saqué todos mis sellos y adornos que tenía de cerecitas. Tengo unos dijes, unos sellitos, un suaje y aquí hay otras cerecitas. Y para decorar esta estructura que hice, voy a decorar esta hojita que es una hoja de cartulina como texturizada, tiene texturita. Y voy a hacerle un adorno con los sellos de cerecitas. Voy a utilizar tinta roja y tinta verde. La tinta roja se la voy a poner a las cerecitas y la tinta verde a las hojitas, así como lo están viendo. Este proceso pues es un poquito largo, entonces pues ahorita les enseño como hago el primer sellado. Pongo en la parte de abajo una como goma que tengo que venía con mi máquina para suajar y para marcar. Pero también puede poner un pedazo de foamy. Entonces ahorita como ven ya lo estoy haciendo un poco más rápido para que no se aburran con tanto sellado que voy a hacer. Y nada más el chiste es que pues deje decorada toda esta hojita porque la voy a cortar al tamaño para adornar la parte de adentro de mi bolsito. Aquí tengo otro sello de cerecitas que dice cherries y este lo voy a sellar en color negro. Cuando no tenemos papeles decorados pues los sellos son una muy buena opción para crear nuestro papel decorado y utilizarlo en nuestros proyectos. Ya quedó así, le voy a poner algunos otros sellos pero ya no lo van a ver en cámara. Y aquí ya los tengo, ya tengo mi hojita y voy a hacerle como sombrita o entintar toda la orilla. Para que me dé otra vista, ¿verdad? Se puede o no se puede hacer, le pueden poner otro tipo de pintura, pueden usar este, a lo mejor gelatos, no sé. A mí se me ocurrió, o dejarlo así como sea, a mí se me ocurrió oscurecerlo un poquito con color verde ya que mi base era de color verde. Y como ven la gama de colores que estoy utilizando son el rojo y el verde. ¿Y por qué? Pues porque las cerezas son rojas y sus hojitas son verdes. Aquí ya hice los cortes de estos paneles, utilicé un suaje porque pues me daba la medida casi exacta para que quedaran con una orillita. Pero pues si no tienen un suaje o su medida que están utilizando es más grande, pues nada más es marcar que nos quede un filito para que se vea bonito. Aquí ya iba a pegar esto pero me acordé que también le puedo hacer una sombrita alrededor. O bueno, entintar toda la orilla de estos paneles con color rojo. Ahí ven, hice unas tiritas muy delgaditas para también cubrir esa parte del centro que es donde va doblado. Y ya estoy pegando con pegamento blanco. Pueden usar cualquier tipo de pegamento o cinta de doble cara. Pero pues yo me acomodo muy bien con este pegamento blanco. Que es pegamento escolar. Ahora pues igual tengo unos paneles y unos recortes también de papel de cerezas. Que va a ser el que va a estar forrando la parte de afuera de la bolsita. Igual entinto todas las orillas. Si su papel con el que van a forrar tiene pues una dirección. Pues ya nada más escogen cuál es la que van a poner y en qué dirección. Aquí la parte de enfrente va así porque siento que las cerezas que se ven pues quedan mejor así hacia arriba. Y después volteo y hago lo mismo del otro lado porque pues es la parte de atrás. Entonces cuando el bolsito quede parado pues ya quedan las cerecitas con buena dirección y no de cabeza. En la parte de la solapa que es lo que va a cerrar el bolsito pues también le pego el papel con cerecitas. Aquí pues también ya le pegué unas tiritas por afuera. Y vamos a empezar a decorar. Tengo este sobrecito que hice con este suaje. Pero pues pueden hacer cualquier otro sobrecito así pequeño. Ya sea con la tabla de sobres o un sobre comprado pero que sea así pequeño. Lo pueden hacer también con papel albanene, etc. A mí se me ocurrió hacerlo con este papel como color, no sé, duraznito. No sé, es un rosita muy bonito. Muy bonito y me pareció que combinaba bien con los papeles. Y para decorarlo un poquito voy a utilizar igual el sello de las cerezas. Aquí ya es como quieran ustedes decorarlo, dejarlo así. A lo mejor el papel no necesita o a lo mejor el papel lo embosan y queda también muy bonito. Y en el centro le voy a poner el sello, uno de los sellos que hice de cherries para que cierre. También le voy a entintar todas las orillas con tinta roja. Y nada más es pegar las orillitas y ya queda el sobrecito. Adentro le voy a meter una tarjetita para que pongan ahí pues un detalle o un mensajito para la persona que se le van a regalar. Yo lo pensé así como para una amiguita. Pero pues no tengo fotos ahorita de impresas con amiguitas. Entonces la foto que voy a utilizar pues es una foto mía de hace muchos años. Mucho, mucho, mucho años. Ahí ya pegué el ceguito que lo puse también con un poquito de papel dorado. Y aquí como les enseñaba esta es la foto. Y con el suaje que hice, hice como un marquito. Igual si no tienen suaje pues lo que pueden hacer es igual marcar y cortar para que quede un marco. La parte verde no les enseñé pero hice como tres capas. Y dos de ellas tienen cortada la parte de arriba para que permitan entrar la foto. También tengo este acetato que lo corté más o menos al tamaño. Y lo voy a pegar con este pegamento que es extra fuerte así dice y de secador rápido. Entonces creo que es uno de los pegamentos que me ha servido bastante para pegar acetato. Y sobre todo porque es muy delgadito el espacio que voy a pegar. Si fuera a lo mejor un poquito más grande utilizo cinta doble cara porque es la que tengo como de un centímetro. Pero no le cogió mucho entonces mejor utilicé este pegamento. Ya para pegar directamente a nuestra base utilizo mi pegamento blanco. Y ya quedó mi marco y ahí ya puedo meter la foto. Como veo que no entra muy bien le corto un pedacito bien delgadito sin una cosita de nada para que entre fácilmente. La foto la puedes sacar y meter pero pues digo si la vas a regalar y des una foto con tus amigas pues mejor así te quede fija. Ahora voy a poner un poquito de adorno en la parte de afuera de mi bolsita para que parezca más una bolsa. Voy a poner un poquito de adorno en la parte de afuera de mi bolsita. Voy a utilizar este listoncito en color rosita. Y tengo este listón, bueno es un hilo que se llama cola de bata, es así como tubular. Y le puse unas cuentas para semejar así el asa de la bolsita. Para meter esto ya en la estructura voy a hacerle unos hoyitos. Utilizo el sacavocado y lo que hago es nada más es buscar el tamaño del hoyito que necesito. Y pues ya lo meto. Ahí ya le puse otras cuentas más bien doraditas. Y voy a sujetarlo con, obviamente le voy a poner también pegamento, pero lo voy a hacer como adorno unos pequeños brats. O de estos sujetadores de papel o archivadores, no sé cómo se llaman, pero creo que les dicen brats. Entonces con los brats voy a sujetar un poquito el listón. Calculo el espacio que tengo. Y le bajo las patitas para que queden así sujetos. Y ahora por dentro voy a ponerle también una tirita de papel delgadita. A lo mejor ahí podría haber utilizado una cartulina y después la tirita para adornar. Pero bueno, eso se me ocurrió ahorita. Entonces, pues ahorita se quedó así. Para cerrar el bolsito tengo un suaje de cerezas que me regaló mi amiga cara. Entonces ya lo suajé en papel rojo y en papel verde con las hojitas. Y se me perdió uno de los palitos. Estoy ahí como loca buscando un palito de la cereza que ya encontré. Ahí está. Entonces voy a pegarlo en una cartulina de color blanco para que me quede de fondo. Y nada más es ir pegando las piezas. Como quieres puede ser nada más una cereza, pueden ser dos cerezas y todas las cerezas que quieras ponerle. También pego las hojitas. Y ahora voy a recortarlo todo con un pequeño margen en color blanco para que me quede como si fuera un adorno. Se lo voy a poner aquí en el centro para que quede como cierre. Y ya nada más adorné adentro con otras cerecitas. Y en el sobrecito ya le puse una tarjetita con un sello de cerezas. Es para festejar a las cerecitas. Como cierre voy a utilizar un pedacito de velcro que voy a poner en el centro. Y bueno me gustaría que pasen a ver los videos de mis compañeras. En la parte de abajo de este video voy a poner los enlaces para que vayan a visitarlas. Las feliciten y les dejen un bonito mensaje. En el asa yo quería poner esas dos pomponcitos rojos asemejando unas cerezas. Pero no me gustó. Creo que faltaba una hoja. No sé, voy a pensarlo bien y si lo adorno pues ya se los enseño. Pero por lo menos voy a ponerle este dije de cerezas que tengo. Aquí en el asa para que cuelgue. Y pues ya quedó, ya quedó mi bolsito portarretrato. Así lo puedes poner para que se vea la foto. Y supuestamente se para. Nada más hay que cerrarlo muy bien porque ya no lo cerré bien y no se paraba. Pero ahí ya van a ver cómo se para. Ya quedó parado. No se mareen con mis tomas extrañas. Que estoy probando nuevas. Pero les enseño cómo quedó mi bolsito. Si les gustó comenten, compartan y suscribanse. Nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!